México cayó dos posiciones de la 54 en 2020 a la 56 en el 2021, esto en la clasificación mundial de competitividad digital elaborada por el Instituto para el Desarrollo Gerencial con sede en Suiza. A nivel global, Estados Unidos se mantuvo como líder seguido de Hong Kong, Suecia, Dinamarca y Singapur. En la más reciente tendencia, México acumuló una caída de siete lugares desde la posición 49 que obtuvo en el año 2017. Basado en una combinación de datos duros y respuestas de encuestas de ejecutivos de empresas y gobiernos, las clasificaciones digitales ayudan a los gobiernos y a las empresas a comprender dónde enfocar sus recursos y cuáles podrían ser las mejores prácticas al embarcarse en la transformación digital. En la primera división que tiene el índice general, México ocupó el lugar número 54 en conocimiento, número 57 en tecnología y número 51 en preparación para el futuro. La clasificación curve 64 economías y las jerarquizaciones, de las cuales, sobre la base de 52 criterios, 32 son datos duros y 20 datos de encuestas. El éxito de las estrategias digitales rápidamente divergentes se basa en gran medida en la confianza del público en los líderes sociales, en instituciones que las impulsan y en la investigación, la cual es parte de nuestro esfuerzo para ayudar a construir con una compresión más amplia y un debate público de mejor calidad. Así lo señaló Arturo Briz, profesor de finanzas de AMD. En cuanto al factor de conocimiento, México ocupó la posición número 51 en el talento, 57 en formación y en educación, así como también en la posición 50 en concentración científica. En tecnología se ubicó en el escaño número 54 en el marco regulatorio, 57 en capital y 54 en marco tecnológico. Finalmente, en preparación para el futuro obtuvo el lugar número 52 en actitud adaptiva, el 41 en agilidad empresarial y en 52 en la integración de tecnologías de la información. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.